No me acuerdo de esto porque yo nací en el campo. Si. Si. Tu no naciste en el campo? No. Un campo diferente. Tu sabes quien tenia la culpa? Tu sabes quien tenia la culpa? Tu? Si, porque? Porque? Me metiste en una gaveta y me dejaste ir. En el Bronx. Los campos de Estados Unidos eran muy fuertes. En esos tiempos estaba bien, había muchos problemas. ¿Viste eso? Ya hoy día no hay tantos. Todavía hay muchos, pero no tantos como antes. Ya las leyes y eso. Los gobiernos ayudaron. Esa tiene cuánto? Cinco. Imagínate que son animales que no comieran. No me sentiría mal. Aquellos... Aquellos... Aquellos puequitos no pertenecen a estos. Sabes? Estas cogiendo a los retratos ahí? Si. Estas cogiendo a los retratos ahí? Estas cogiendo a los retratos ahí? Si. Seguiría está ahí. Perdido. Pañ Dame a todos los retratos. Antes de negra nacional. Agregamos, por ejemplo, a todos los retratos. Gracias.